Nunca te me vayas madre mía, porque si te vas también lo haré, eres una dueña de mi vida. Si les ha encantado, pues para hoy traigo en este mes de madres lo que es Madre Amiga Fiel. Esta es una canción muy significante que pues tiene una letra hermosa para todas las madres de todo el mundo. Listo, los acordes que vamos a manejar para esta canción son solo cuatro acordes. Los acordes son Re menor, Do mayor, La sostenido, Fa mayor y un La séptima. Es un acorde adicional a lo que el cantante empieza a hablar. Si quiero dedicar esta canción a una mujer, vamos a utilizar los que son los acordes de Fa, La séptima y Re menor. Listo, y vamos a añadir un La sostenido. Y los acordes como están en el video, pues lo pueden hacer en rasgueo. También lo pueden hacer así por arpegio, cuerda a cuerda. Vamos en Fa mayor. Quiero dedicar esta canción a una mujer que tanto quiero. A una mujer que quizás yo aún no nacía, pero ella ya me amaba. Esto va para todas las madres del mundo. Listo. Ahora manejamos el precoro, empezamos en lo que es el mismo círculo y dice. Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz, tú te desvelabas madrugadas, noches y trasnoches de dolor. Vamos a quitar lo que es la séptima y re menor y vamos a añadir un La sostenido. Listo. Vamos al precoro nuevamente y dice. Hoy, hoy tu cabellera está blanqueando. Años que luchaste junto a mí. Son tantos caminos recorridos. A lo que dice Eres tú mi madre amiga fiel. Vamos a añadir lo que es La séptima y Re menor. Entonces dice. Eres tú mi madre amiga fiel. A lo que entra el coro, manejamos el mismo círculo. Y dice. Nunca te me vayas, madre mía. Porque si te vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida. Eres tú mi madre amiga fiel. Lo podemos hacer en arpegio también. Nunca te me vayas, madre mía. Porque si te vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida. Eres tú mi madre amiga fiel. Listo amigos, eso es todo sobre esta canción. Recuerden suscribirse al canal. Solicitar canciones de pronto que quieras cantar a tu madre en este mes. Yo estaré pendiente de los comentarios. Gracias por suscribirte, por comentarios y por los me gustas que han realizado en el video. Este canal pues va creciendo inmensamente. Iniciamos de 5 a 10, 15 suscriptores. Y de un rato para otro ya somos 3.800 suscriptores. Espero que siga creciendo el canal. Les agradezco por todo amigos. Vamos para adelante. En esta situación quédense en casa amigos. Dios los bendiga a todos. Gracias.